Hola gente, saludos y bendiciones desde Playa Máncora, Perú. Una playa bastante concurrida. El agua, de verdad que el cuerpo queda agradecido. Yo no sé si será así en toda época del año, pero yo la siento fresca. No sé si es que hoy he llevado mucho sol, mucho calor, pero la siento fresquititica, hasta que se siente el cuerpo agradecido donde uno se mete al mar. Hasta Firulais aprovecha a venir a bañarse, a refrescarse. Por allá se puede apreciar algunas personas practicando el windsurf. Allá a lo largo se puede apreciar el faro. Por ahí está Mariana, Mariana, ¿qué te parece el agua de Máncora? ¡Rico! Ya se mueve toda la mañana. Gracias por ver el video 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 Y bueno otra vez todos despeinados Vamos, venimos buscando Hacia el sur Hasta la próxima mi gente